Hace unos meses, la policía decomisó un pez de 30 centímetros que resultó ser un pirarucú, un depredador amazónico que puede llegar a un gran tamaño y podría poner en peligro las especies de nuestra región. Ahora el animal ha seguido creciendo, es necesario definir qué se va a hacer con él. El pirarucú fue dejado en las instalaciones de la CBC Piscicultura en el municipio de Buga luego de ser decomisado por la Policía Nacional en la vía de Corozal, Sevilla, en momentos en que era víctima del tráfico de fauna silvestre. El animal llegó hace aproximadamente año y medio, de 30 centímetros aproximadamente y como pudimos ver en las imágenes anteriores ya tiene alrededor de metro y medio, metro ochenta de largo, un peso de entre 70 y 80 kilogramos aproximadamente. Entonces se pueden dimensionar las magnitudes de tener un animal de estos en un acuario o en un lago en las fincas. Es importante destacar que esta es una especie nativa de la Amazonía y representan un grave peligro para las especies ícticas de la región, por lo que es indispensable su liberación y una buena opción es el traslado al zoológico de Cali. El pirarucú lo tenemos nosotros en una pileta asociado con otras especies que a su vez le sirven de alimento. Este animal ya no tenemos las condiciones, poco a poco vamos a quedar sin condiciones cómo tenerlo, entonces va a ser trasladado al zoológico de Cali, quienes están adecuando un acuario, adecuando las condiciones para recibir este animal allá en las instalaciones del zoológico. Profesionales del zoológico de Cali ya han llegado a los estanques de piscicultura y han tomado muestras con el fin de realizar el análisis del laboratorio para conocer la calidad del agua, replicar las condiciones en sus acuarios y programar el posible traslado del pirarucú. Recordemos que el tráfico de fauna silvestre no solo se limita a aves, ni mamíferos, ni reptiles, los peces también hacen parte del tráfico de la fauna silvestre y más estos animales que no son propios de esta zona, entonces cuando ya se ven encartados con ellos, los sueltan, los liberan en los ríos o en los humedales y estos animales empiezan a competir con la fauna nativa y entonces generan un desequilibrio ambiental ya en nuestros ecosistemas. Mientras se analiza el destino final del pirarucú, los funcionarios señalan que este pez puede llegar a medir más de 3 metros y llegar a pesar más de 150 kilos de peso y añaden que realizan constantes seguimientos de control y monitoreo de esta especie en el departamento.